Buenas tardes, hago este video para poder reclamar lo que nos corresponde, nuestros derechos, los derechos de nuestras personas adultas que también tienen derecho de una cama y ahora lo necesita mi abuelo. Cris Santos Fuentes está en el hospital de La Eslaja y ya no hay más oxígeno, está al 15, al tope, y no pueden conseguir una cama para poder ser derivado. Lo necesita muchísimo, necesitamos, mi familia necesita muchísimo de mi abuelo, él le pone todas las ganas para levantarse y poder seguir con su vida, pero no le da la posibilidad de una cama, de poder recuperarlo bien, necesitamos que pueda salir adelante. Nadie sabe qué vida tuvo antes, cómo fue, capaz ellos quieren ahora que pueden estar tranquilos, vivir mejor, y no puede porque no le dan la posibilidad a una cama, una cama con más oxígeno. ¿Por qué? Porque los jóvenes solamente tienen prioridad, y no es así, al final los jóvenes tienen menos ganas de vivir que una persona adulta. Me ayudaría muchísimo a difundir este video. Necesitamos urgente encontrar una cama para mi abuelo. Tiene sus dos pulmones tomados y no necesitamos, necesitamos que vuelva a casa, a tomarse sus mates, como él nos dice cuando lo vamos a ver, a tomarse su sopa de pucheros, a comer su asado. No, no necesitamos, necesitamos que esté con nosotros, que esté con sus hijos, con sus nietos, yo soy nieta, pero también me duele verlo así, irlo a ver desde una ventana sin recibir su abrazo.